Mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretate, apretate Mami, te llamé, te escribí, y tú no contestaste Mami, tú de nuevo me quemaste Mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretate, apretate Mami, tú de nuevo me quemaste Mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretate, apretate Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretate, apretate Pérenme, eran las dos y las tres, mirá que te llamé, mirá que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Y la figura suya que mami camina, camina Pa' que te colocas, apretas y te llevaste a la roca Y la vida no cazabosa, te creas que estamos en todo el oro Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido, y tú no contestas Y ya me escribí, me he vestido